Tomarme entonces el atrevimiento para poder invitar a Kevin Josué Granados para que pueda ubicarse de pie e invitar a su querida esposa Madeline Diomaris Tolchuk para que pueda escoltarla al centro de la pista. El público le recibe con este fuerte aplauso y a continuación quiero que fijen su mirada, que puedan apreciarse el uno con el otro, que puedan guardar este momento en su corazón, esta es su noche, una noche totalmente inolvidable, la primer pieza de baile como marido y mujer, a eso aunamos nuestros mejores sentimientos y que este sea verdaderamente el inicio de una vida plena, feliz con la ayuda de Dios y con el acompañamiento de toda la familia. Y a sellar este momento tan especial con un vals tradicional. Maestros, hagamos ameno este instante con el tradicional vals titulado así, Un Día de Amor. Queremos escuchar el aplauso de todo el público que hoy en conjunto atestigua la felicidad eterna de Kevin y también de Madeline. Este mismo sentimiento que ha conocido Dios porque se convierte en milagro cuando el hombre se aferra a él que lo es todo porque solo conociendo a Dios conoceremos el amor. Que vivan los esposos, que viva el amor, que viva la vida que hace inolvidables estos momentos. Venga el aplauso para los felices esposos que hoy coronan este momento tan especial. ¡Muchas gracias! La novia, qué linda está, lo siento con esplendor Luceno de la mañana, ella es la virgen, virgen de amor La novia, qué linda está, lo siento azares que bendijo Dios Que abunda el frijol, que abunda el maíz y que sea muy feliz Que abunda el frijol, que abunda el arroz y que lo bendiga Dios La novia, qué linda está, lo siento azares que bendijo Dios La novia, la novia La novia, qué linda está, lo siento azares que bendijo Dios La novia, qué linda está, lo siento azares que bendijo Dios Maravilloso momento que merece sin duda alguna los mejores aplausos de esta noche y de esta fecha tan especial e inolvidable para los felices esposos Granados Tol Muchas felicidades A continuación vamos a extender la cordial invitación para poder dedicarles una pieza al estilo de son Me refiero precisamente a los señores padrinos a quienes vamos a invitar con mucho agrado y con mucho respeto Al señor Hugo Alonso Escobar y su distinguida esposa la señora Angélica Gutiérrez Subuyug de Alonso Vamos a brindarle fuertes aplausos entonces para también recibirles al centro de la pista y poder recibir también esta exquisitez musical con la música que nos identifica Estamos listos nuevamente le solicito a cada uno de ustedes brindarle dos fuertes aplausos a los señores padrinos y los contrayentes que danzan al centro de la pista Maestros, acompañarnos con este precioso son titulado La Chirimía La caricia de esta melodía También confuega Con esta exquisitez del maravilloso sentimiento del amor Aquello que tendremos presente por siempre Y con esta melodía Y con esta melodía Sin fin ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 Y como esa institución Que se expone ante la sociedad Un mandamiento que hoy se cumple Y un amor que también hace eso posible Estos son los aplausos que brindamos con mucho cariño Y también con mucho respeto A los señores padrinos y contrayentes Que han podido compartir en armonía Esta exquisitez Una pieza de baile al estilo de son Me complazco también en poder hacer la invitación A pilares importantes Y piezas muy importantes En la vida de Kevin Josué Granados Beat Y por supuesto de ahora los esposos Granados Stone Invitamos al señor Horacio Granados Bor Y a su queridísima esposa La señora María Concepción Beat de Granados Vamos entonces a brindarle fuertes aplausos A los padres del contrayente Y acompañar este momento tan especial Con este son titulado así El Rey Quiche De estos instantes Que le dan vida a cada uno de los momentos La búsqueda de la felicidad es constante La búsqueda De esa paz De esa tranquilidad Es lo que mueve al hombre Para poder entrelazarse Tomarse de las manos Y encaminar Hacia un proyecto Este tesoro Que lo recuerda La familia Porque es en ese núcleo En ese seno en donde se crece Se nace Se aprende Se desarrolla Y se aferra inclusive En los momentos Más difíciles En la familia El verdadero testimonio Del amor La familia Como testimonio También De una felicidad plena Y no porque exista La perfección Al contrario Existe La comprensión Y el amor De una felicidad De una felicidad La felicidad Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video